Cuando observas el mundo, es imposible no notar que hay algo malo en él. Y para algunas personas, el fin del mundo parece ya esperanzador. Todo lo que está sucediendo alrededor del mundo no es casualidad. Y si prestas la suficiente atención, te darás cuenta del estado de guerra actual. Descubre la historia como nunca la habías visto. El futuro no está solo sucediendo, el futuro está construido por nosotros, por una comunidad poderosa como vosotros aquí en este lugar. Tenemos la posibilidad de mejorar los estados del mundo. Esto es un acuerdo global respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Ahora vemos la creación de una nueva clase masiva de personas no usadas. La construcción de un nuevo orden mundial es inevitable. Una oportunidad, por una razón. Facebook y la industria de la tecnología están ubicados en el Valle de Silicon Valley, que es un lugar extremadamente lento. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta este punto? La bomba de tiempo está abriendo. Cada segundo, el desastre está llegando de cerca y de cerca. Pueda tu copia en Amazon ahora.